¿Qué es la construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable? Una constante entrada y salida de agua, de tal manera que garantice el abastecimiento de esta colonia, esta es una colonia de las más grandes del municipio y bueno, pues que con gusto estamos aquí y que bueno, vamos a seguir avanzando en estos temas de agua potable. Este sistema es únicamente para la colonia Los Hornos, es abastecer esta colonia, estamos atendiendo una población alrededor de 400 habitantes y bueno, pues que con mucho gusto estamos aquí en esta colonia fortaleciendo la infraestructura. Y bueno, pues aquí estamos, yo espero que lo que resta de la administración podamos seguir fortaleciendo la infraestructura de nuestro municipio en todos los sectores. Es correcto, es un interés personal verificar porque aparte es parte de mi comisión vigilar que las cosas se estén haciendo y se estén haciendo bien y bueno, pues con ese gusto lo hacemos. Aparte, pues es mi profesión, yo soy arquitecto de profesión y bueno, pues tendré que estar al pendiente de las cosas, que las cosas se estén haciendo. Y bueno, pues con gusto lo hacemos, aparte de que a mí me apasiona la administración pública, yo creo que cuando a nosotros nos gusta lo que hacemos, lo hacemos, lo hacemos bien, no importando el día, la fecha o la hora. Tenemos una aprobación de 400 mil pesos como inversión y bueno, pues ya a través del camino vamos a ir viendo cómo vamos a ir desarrollando este recurso. Si va a ser suficiente, si nos sobra, pues tendremos que replantearlo y mandarlo hacia otros lugares donde se ocupe, ¿no? Pues yo espero que estemos en un proceso de construcción de un mes, mes y medio por lo mucho y que estemos haciendo ya entrega de esta obra a la colonia Los Hornos. Pues que estamos al pendiente, agradecerles por la confianza que nos han brindado, agradecerle al pueblo de Jungapeo esa gran confianza que nos han brindado y que no hemos defraudado esa confianza y que seguimos haciendo y actuando de la mejor manera.